...y la perdió ahora y la ganó Jason Valdés que la pone sobre el aro fácil, consigue el canasto. Al ataque Valdés, escapó su izquierda, alta, sobre Cleon Pen, consigue el canasto. Un minuto, eh, viniendo de la banca, la tiene Valdés, escapó Valdés, lo dejaron escaparse solito, consigue el canasto. El canasto Brugal, Canes está en 63. Valdés escapó de lado a lado, consigue el canasto. Apolo Motors, avenida Manolo Tavares en la parte alta. Tres tiros de tres, la tiene Taylor, en la escapada Taylor, mucho tráfico ahí, y el pase a Valdés, Valdés en el área, se levantó incómodo, consiguió el canasto y consiguió la falta. Viene una sustitución por el conjunto de Huracanes, entra Bernardo Polanco, sale John Taylor. Ahí está la respuesta. No está en su noche. Sí, no está en su noche Taylor, aunque alimentó muy bien a Valdés ahí. Pero ha sido situación para Huracanes defender aquí, Bernardo Polanco regresó a juego defendiendo a Adris. La perdió Adris, la tiene con el Valdés, corriendo Huracanes, Valdés, va hasta el fondo. ¡El donqueo de E! ¡El donqueo de Jason Valdés! Ahí está el canasto de Apolo Motors. Todo el heat por el grupo deJam semi-proom, viviendo más, ganó de Madrid. La laisser, es más bien de Madrid. Puzzle, es más bien de Madrid. Tira un poco la paz siniser TDM. ¡Vamos el punto!